Buenos días, vamos en este acto a hablar de violencia en el deporte, que es uno de los temas que más nos preocupaba cuando organizamos el foro sobre violencias urbanas. Para hablar de este asunto tenemos a Jesús España, que es un especialista en pruebas de fondo, uno de los mejores atletas españoles de la última década, tiene un montón de medallas, relatar y detallar aquí todos sus premios sería interminable. A continuación tenemos a Alessandra Aguilar, especializada en maratón y campo a través, olímpica en Pekín, en Londres, en Río y ocurre lo mismo, pues si hacemos todos y cada uno de los campeonatos donde ha participado y los éxitos, pues también nos tiraríamos un rato. A continuación tenemos a Pepu Hernández, sobradamente conocido, entre otras muchísimas cosas, fue seleccionador de baloncesto y consiguió la medalla de oro en el campeonato del mundo en Japón como seleccionador de España en 2006. A continuación tenemos a Guillermo Calvo, coautor del libro Educación para padres, deporte y valores y al final de todos tenemos a David García, que es también coautor de este mismo libro. Antes de entrar en materia, que es un tema muy interesante, creo que tenemos un vídeo que nos ha hecho, no sé si es el equipo del Estudiantes o del Estudiantes, para ir entrando en materia, así que si hacen el favor. Escuchad, es muy importante que tengamos presente nuestra filosofía de juego, todo lo que somos lo hemos construido desde la defensa, defendemos fuerte, claro que sí, pero lo que defendemos son unos valores, defendemos el respeto, la igualdad, la tolerancia. Muy atentos a los bloqueos, a la humillación y la falta de respeto, bloqueos fuertes, ¿entendido? Por aquí no pasan. Ante cualquier tipo de maltrato, taponamos. Y tenemos que estar muy intensos defendiendo la línea de pase contra el acoso escolar. Eh, muy importante, en ataque jugamos abiertos, abiertos a todos, sin importar razas, sexo, capacidades, nadie es más que nadie. En nuestro equipo los únicos que no juegan son los prejuicios, no salen nunca, se quedan en el banquillo. Y en la cancha y fuera de ella, la violencia jamás va a ser parte de nuestro juego. Por último, recordad que estos valores y esta filosofía serán nuestra mejor victoria. ¿De acuerdo? ¡Vamos! Bueno, pues después de esta introducción y aprovechando el vídeo, yo quería abrir un poco el fuego preguntándole a Pepu, ¿hay ahora más violencia en el deporte que antes? ¿Tú cómo lo ves, Dio? Porque en los medios de comunicación últimamente hemos visto episodios muy violentos, vamos, como el famoso incidente de los padres que se pegaban en un partido de fútbol, en fin, de categorías muy poco profesionales, ¿no? Hasta ahí ha llegado la violencia. ¿Por qué? ¿Hay ahora más violencia en el deporte? Sinceramente no lo sé si hay más o menos. Lo que sí es cierto es que trasciende una barbaridad. Cualquier cosa que esté relacionada con el deporte tiene un impacto tremendo. Por eso insisto constantemente en la oportunidad que tienen los grandes deportistas de ser ejemplares, porque todos los buenos detalles, bien, trascienden, no tanto como los malos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que es devastador cuando ocurren estas cosas, ¿no? Sea en un partido de fútbol de chicos jóvenes o en las gradas de un campo de fútbol o en cualquier otro deporte donde se producen estas situaciones, ¿no? Es devastador en muchos casos y entonces echa tierra sobre el buen trabajo del deporte, sobre la posibilidad del deporte de generar esas situaciones de no violencia, de competición sana, de equilibrio, en el que creo que podremos seguir hablando en esta charla. Y Pepu, te insisto y seguimos con esto, ¿en baloncesto hay violencia? ¿Es un deporte alrededor del cual se mueva violencia? ¿Hay incidentes entre los aficionados? Incidentes seguro que hay y tiene que haberlos, ¿no? Bueno, tiene que haberlos, debería no haberlos, pero los habrá. Lo que pasa es que no tienen una trascendencia. Sí es cierto que hemos visto algunas peleas tanganas entre participantes de baloncesto, sea NBA o sea en otras circunstancias. Es un deporte de contacto, a veces los contactos, bueno, pero para eso está la reglamentación, ¿no? No es un juego libre en ese aspecto, sino es un juego que está reglamentado. Hay que controlarlo siempre, pero sobre todo hay que controlarlo a base de educación, de buenas formas, para absolutamente todos. No solamente para los participantes, sino para los que están alrededor, espectadores, padres de jugadores, etc. Quería preguntarle a Alessandra, antes hablábamos, antes de empezar esta conferencia, ¿la violencia actualmente se concentra en el fútbol? ¿Por qué crees tú, por ejemplo, aunque tú eres atleta, que el fútbol concita estos enfrentamientos, estas situaciones de violencia, desde hooligans que se enfrentan en la calle, en fin, a la policía, incluso, como comentaba antes, ¿no? Llegando esa violencia no ya a los terrenos de campo profesional y de mucha excitación en primera división, sino en equipos y campeonatos de infantiles o de juveniles, ¿no? ¿Es el fútbol el deporte que concita más violencia? No sé si es el fútbol el que más concita más violencia, pero sí que es cierto que a lo mejor es en donde hemos visto más muestras que nos han llegado a través de los medios de comunicación. Yo creo que también puede ser, porque hay una concepción por parte de la gente que va a ver el fútbol como que de todo vale, que no pasa absolutamente si tú insultas, no te pasa absolutamente nada si tú le faltas al respeto al árbitro, si le faltas al respeto a un jugador, si le faltas al respeto al hincha de otro grupo, de otro equipo. Entonces, yo creo que a lo mejor se ha llegado a esa concepción de que todo vale, pero no todo vale, porque además es un modelo y un ejemplo muy malo para nuestros hijos. El caso de los padres que se están pegando en un campo de fútbol en un partido de niños de edad escolar, eso son cosas que la verdad que la gente se lo debería de plantear, porque ¿qué ejemplo le estás dando a tu hijo? Porque lo importante es el deporte, que ellos disfruten haciendo el deporte y los valores que transmiten. Entonces, yo creo que puede ser que es por esa concepción que a lo mejor en otros deportes no está tan extendida o que la gente ve que hay unas consecuencias. Tú si en un partido de tenis le gritas al árbitro, el resto del público te increpa, te hace que te calles o si faltas al respeto a un jugador. En el atletismo también lo mismo, en otros deportes que he vivido lo mismo. Entonces, yo creo que igual puede venir por ahí un poco. ¿Y crees, por ejemplo, que parte de esa violencia se genera en torno al fútbol y a las grandes competiciones del fútbol, que incluso podría estar, no sé si alentado, pero por lo menos tolerado por los propios clubes, que les interesa crear ese ambiente de crispación, de tensión, de rivalidad extrema entre su equipo y el resto? ¿Puede haber alguna responsabilidad de los propios clubes en esas conductas? La verdad que el ambiente de competitividad yo creo que al final siempre les interesa a todo el mundo, pero yo creo que los clubes no buscan este tipo de comportamiento tan agresivo y que al final está claro que hay los hinchas de cada equipo que les gusta que vayan a defender, pero los clubes también rechazan cuando ha habido este tipo de actuaciones tan violentas. Entonces, yo creo que el fútbol es muy mediático, mueve absolutamente todo y entonces yo creo que la gente lo ve como una ventana. Entonces, por eso a lo mejor hay mucha más violencia allí. Pero también es cierto que está en la mano de los clubes y de las grandes instituciones deportivas del fútbol intentar ponerle un freno y dar ejemplo para que todas esas conductas, poquito a poco, se puedan ir erradicando. A Jesús España le quería preguntar, en el mundo del atletismo, que vosotros conocéis muy bien, a mí no me suena o no soy conocedor de que haya violencia ni se hayan generado situaciones de violencia. ¿Las hay? ¿Hay situaciones de violencia? ¿O es un deporte limpio en torno al cual jamás hay problemas y todo es de guante blanco y de esfuerzo y de cortesía, digamos? En todos los deportes siempre puede haber algo de violencia o siempre la hay en mayor o menor medida. Afortunadamente el atletismo es pequeñísimo, a veces que se ha dado algo así. Tenemos una gran ventaja con respecto a los deportes de equipo. Cuando tú compites en el atletismo no ganas tú y pierdes el otro. Tú puedes quedar cuarto en una carrera y conseguir tu marca personal y te sientes vencedor. No hay un enfrentamiento directo, como pasa a los deportes de equipo. Uno gana y otro pierde. Uno está muy alegre, el otro está frustrado. Al mismo tiempo compartiendo un espacio, que eso siempre puede generar ahí una crispación. Nosotros, yo creo que en los otros deportes también, en mayor o menor medida, pero en el atletismo es al 100%, luchamos contra nosotros mismos. O sea, no somos realmente rivales. Competimos en la misma prueba, pero tú no eres rival de nadie. Tu rival eres tú. Mejorar tu marca, conseguir una mejor posición en una prueba que otro año que hayas competido. Entonces tenemos esa ventaja con respecto a los deportes de equipo. Yo creo que lo más importante, y una cosa que ha dicho Pepu también cuando ha intervenido, los deportistas de alto nivel, los que somos referentes, y en los deportes más mayoritarios, como el fútbol, el baloncesto, quizá con más responsabilidad, tenemos una responsabilidad y tenemos que ser ejemplares en nuestro comportamiento. Porque al final los chavales nos copian lo que hacen. Si tú ves un enfrentamiento o un futbolista que se enfrenta a otro, que agrede a otro, y es un referente de niños, esos niños pueden ver ese comportamiento como algo que se puede hacer. Y eso es lo que... Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande y tenemos que ser conscientes de ello en todo momento y ser capaz de, en un momento dado, en un deporte de contacto como el baloncesto, como el fútbol, pueda haber un enfrentamiento con alguien, pero saber parar, saber sosegarte, saber ser conscientes de que hay mucha gente que te sigue por detrás y que tienes que tener un comportamiento acorde a esa responsabilidad que tienes. Y en ese sentido de lo que tú dices, por ejemplo, tú echar de menos que los grandes futbolistas, las grandes figuras de los grandes partidos, no apelen más a la deportividad, en fin, en contra de la violencia. Yo creo que realmente sí que, a ver, todo el mundo, nadie quiere que haya violencia en su deporte. Lo que pasa es que sí que hay determinados comportamientos que dicen lo contrario. Entonces, pues cuando va a haber un enfrentamiento como ahora, por ejemplo, este fin de semana, el clásico famoso, que siempre es el partido del siglo, todos los años, Madrid-Barça, pues yo creo que es una responsabilidad por los jugadores de ambos equipos el no llevar aquello a más crispación de la que ya posee en sí el partido, el enfrentamiento que hay, la máxima rivalidad de dos equipos, como pueda pasar en baloncesto también cuando se enfrentan el Madrid-Barça o el Madrid-Estudiantes. Más allá de eso, no hay que darle una vuelta de tuerca más y hacer que la gente tenga un grado más de agresividad previo al partido. Yo creo que existe una responsabilidad grande y esos comportamientos, si ellos no son conscientes, alguien desde los clubes debería dirigirles un poco y decir mira, esto no lo puedes hacer, esto sí lo puedes hacer, para que haya deportistas con más preparación o con personalmente más capacitados para saber gestionar esos y otros los que son más jóvenes o no tienen esa capacidad de gestión y que quizá hay que asesorarles para que no hagan o no tengan unos comportamientos que puedan incitar a mayor violencia dentro de los partidos. Vale, quería preguntarle a Guillermo Calvo, que ha escrito este libro Deporte y Valores, ¿cómo se puede inculcar a los padres y entre los niños y niñas, digamos, estos valores de paz, de tolerancia contra la violencia? ¿Qué se puede hacer? Porque es precisamente el tema del foro que aquí ha montado el Ayuntamiento de Madrid, prevenir la violencia. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los padres, las escuelas, las instituciones, los medios de comunicación? ¿Qué podemos hacer? Pues el trabajo principal tiene que ser de prevención a través de ser ejemplos. Al final, todos los que, digamos que el centro de atención en el deporte es el niño, que es el que se lo tiene que pasar bien, el que tiene que disfrutar, el que tiene que aprender, y todos los adultos que le rodean pueden ser buenos ejemplos o malos ejemplos. En la medida en que sean buenos ejemplos, al final los niños van a nutrirse de esos valores positivos y es lo que ellos van a llevar luego al resto de sus vidas. Entonces, el comportamiento de los adultos muchas veces es más complicado de cambiar, porque ya son muchos años haciendo las mismas cosas. Nosotros lo que hemos intentado en el libro es aportar una serie de pautas y de herramientas que ayuden a los padres a entender por lo que está pasando su niño, su niña. ¿Podrías detallarnos alguna de estas pautas o herramientas? Pues tenemos ciertas actividades, como por ejemplo, antes lo hablaba con Jesús, sería bueno, por ejemplo, que un padre a veces arbitrase un partido amistoso, para que se pusiera en la piel del árbitro y ver que no es tan fácil, que luego cuando él está en la grada, las cosas que critica a lo mejor resulta que no es tan fácil de ver. Eso es una de las cosas. Luego, varias actividades en familia, cuando por ejemplo un tema muy polémico que es el tema de los estudios y el deporte, cómo compatibilizarlo, pues tenemos varias actividades propuestas sobre cómo pueden gestionarse bien el tiempo, ser más responsables con su educación y con el deporte. Está claro que los estudios van por encima, pero hay muchas otras cosas que pueden ir después que el deporte. Entonces, establecer esas prioridades. Ayudando a los padres y tratándoles como personas importantes que son en el desarrollo de sus hijos, se consiguen promover todos los valores positivos, que al final es lo que se lleva a que haya un buen ambiente en el deporte y que se promueva lo bueno en vez de la violencia. Luego, además, se puede también enseñar y educar a los entrenadores, a los directores deportivos, a los árbitros, todos los adultos que tengan que ver con el deporte tienen su granito de arena que aportar en positivo para que no se vean tantos actos violentos. Vale. Y a tu compañero David, que ha participado también en el libro, quería preguntarle, ¿tú crees que en la edad infantil y juvenil actualmente, en el deporte, sobre todo en el deporte de competición, de equipos, parte de la responsabilidad la tiene quien dirige sus equipos, o los colegios, o las instituciones que están detrás de ellos, en que les inculcan a los niños y niñas un espíritu competitivo que les hace ser violentos o no es así? Sí, sin duda, es así. Creemos, nosotros, también, que hay que concienciar a todas las partes que están implicadas, un poco lo que decía antes Guillermo, y los adultos ahí son fundamentales, no solo los padres y las madres, técnicos deportivos, por supuesto, los clubes, los clubes tienen que hacer un esfuerzo en revisar, primero, qué valores son los que quieren transmitir y después revisar si esos valores se están transmitiendo realmente o no. Porque al final, muchas veces, uno de los problemas que nosotros nos encontramos es que la competición se entiende mal, se entiende mal, y en el momento en que se empieza a entender mal, empieza a haber un problema a la hora de revisar qué es lo que está ocurriendo, a todos nos gusta ganar, pero se puede intentar ganar de muchas maneras. Hay que educar en la competición, hay que educar en saber ganar y en saber perder, es decir, no nos define si ganamos o perdemos, nos define cómo ganamos y cómo perdemos, y eso hay que estar constantemente revisándolo desde los clubes, y luego, individualmente, desde cada entrenador, desde cada equipo que lleva cada entrenador, porque no es lo mismo llevar un equipo Benjamín que un equipo cadete, por ejemplo, pues todo eso hay que estar revisándolo constantemente. Entonces, desde ahí, y trabajando un poco en la prevención a través de la educación en valores, como comentábamos antes, es desde donde se puede prevenir la violencia, y muchas veces, a veces la violencia es difícil de reparar, antes cuando hablabais de las figuras del deporte, yo entiendo que estar a 180 pulsaciones, o en deportes de contacto, como decía Pepo, en baloncesto, pues a veces lleva a que haya enfrentamientos, y a que haya polémicas incluso después, vale, bueno, vamos a intentar que no ocurra, pero si ya ha ocurrido, vamos a intentar después reparar eso, vamos a intentar lanzar mensajes de, pues sí, me he equivocado, pues me he calentado demasiado, pues me he enzarzado con algún jugador, con algún compañero, que es que en el fondo cuando juegan en equipos rivales es que no dejan de ser compañeros, y me he equivocado, y lo asumo, y pido disculpas, y no pasa nada porque se haga eso después, es un trabajo de reparación que hay que hacer a posteriori, pero que ayuda a prevenir futuras situaciones de violencia. Sí, a Pepo quería preguntarle, tú que conoces muy bien, el deporte profesional, sobre todo baloncesto, ¿tú crees que la actual ley de antiviolencia y toda la reglamentación, toda la legislación que hay es suficiente o hay que hacer algo más para impedir la violencia, sobre todo en lo que es, yo creo, desgraciadamente, el protagonista en todos los episodios de este tipo, que es el fútbol, ¿la legislación que hay es suficiente o qué más se puede hacer? ¿Es cuestión de legislar o qué podemos hacer? La pregunta es, ¿qué podemos hacer, sobre todo, para evitar estos episodios tan lamentables en el fútbol? Claro que las leyes son buenas, las leyes nos ayudan, claramente, nos dicen por dónde debemos de ir, por dónde no deberíamos de hacerlo, pero si no hay educación, no hay nada, si no hay educación no hay nada, o sea que tú puedes poner todas las leyes que quieras, pero después, en la base estamos mal educados, estamos mal educados los adultos, estamos muchas veces mal educando a los jóvenes. Antes estábamos hablando de competición y eso es una frase que me gusta repetir y la repetiré y posiblemente en este mismo diálogo lo repetiré más veces. No hay que ir a ganar la competición, hay que ganar el entrenamiento. Si ganas el entrenamiento, estás ganando esa transmisión de valores en el entrenamiento. Pobre del entrenador que solamente entrene y enseñe técnica y táctica. Tienes que enseñar una cantidad de cosas alrededor que te van a servir para el deporte y para tu vida, para tu vida profesional fuera del deporte incluso. Muy pocos son los que son llamados a ser atletas de élite y grandes jugadores, pero todos que hemos participado en el deporte tenemos una serie de valores que nos pueden servir para nuestro futuro trabajo, para nuestra vida en común, para actuar e interactuar en sociedad, para respetar la honradez. No sé, hay una serie de valores que podría ser una lista muy larga, pero claro, eso tiene que haber siempre alguien, tiene que haber un educador que diga ¿os habéis fijado en ese detalle? Eso es generosidad. ¿Os habéis fijado en esto? Esto es solidaridad. ¿Os habéis fijado en esto? Esto es amistad. Porque muchas veces no se da cuenta. Entonces, tiene que detallarlo alguien, tiene que sacarlo alguien. Entonces, los que tenemos que estar bien preparados somos los formadores en todo ese aspecto. Hay dos o tres detalles que me venían a la cabeza cada vez que estabais haciendo algún comentario sobre qué se puede hacer eso. Os voy a contar un detalle, sin nombres, por supuesto. Imaginaros un equipo cadete y que ha habido un pequeño conato de problema, incluso hasta de acoso, no escolar, sino en el equipo. De un jugador muy bueno, se mete con un jugador malo. Solución de club entrenador. Jugador muy bueno, tiene que entrenar al jugador muy malo para que sea casi tan bueno como él. Perfecto. El jugador, no digo acosador, pero casi se pone a entrenar entrenamientos, clases particulares, de técnica individual, con el jugador malo. Y lo aceptó de buen grado. Y el problema se soluciona. O empieza a solucionarse. Hay una integración. Esos detalles yo creo que son importantísimos. Un primer tiempo muerto que antes decía que os lo iba a contar. Porque hay que educar a los padres. Es imprescindible educarlos. Bueno, pues hace unos cuantos años hubo un experimento, pero chavales que venían de atletismo les metimos a todos prácticamente juntos en un equipo porque tenían unas capacidades de velocidad, de salto, de no sé qué, de altura, y les metimos a jugar todos juntos. Entonces los padres, con 14 años, los padres... Perdona, en un equipo de baloncesto. A jugar al baloncesto. Sí. Y venían de Vallermoso del atletismo. Los padres venían, pues bueno, de un mundo donde la competición no era un problema, donde animaban a sus hijos independientemente de contra quién o en qué prueba compitieran. Y entonces, en el primer partido de esa temporada, a los dos minutos de partido, el entrenador de ese equipo pide un tiempo muerto, les dice a los chavales que se sienten en el banquillo, se va a la grada y se dirige a los padres. Y les dice, esto no puede ser. No se puede estar protestando el árbitro desde el primer minuto, ni el minuto uno, ni el minuto dos. Aquí todo el mundo callado. Vosotros no sé qué. Ya sé que no venís a este deporte, pero les dio una clase en un minuto el entrenador a los padres y los chavales sentados en el banquillo diciendo, no entendemos nada. Los árbitros no entendían nada de lo que estaba pasando ahí. Porque el tiempo muerto fue dirigido a ellos. A los padres. Eso es educar también a los padres. Esos padres se portaron de maravilla durante toda la temporada. sabían cómo estar en la grada, sabían cómo comportarse. A algunos, pues a algunos se les escaparía alguna tontería, pero fue un comportamiento y ese tiempo muerto fue decisivo en la vida deportiva de esos jugadores y de esos padres. Mira, Pepi, pero al hilo que tú cuentas este episodio, yo veo ahí desde mi ignorancia de no estar metido en el deporte cómo esos mismos chavales que tú dices que provenían del atletismo, digamos, que es un deporte más limpio, digamos. En el momento en que eso pasa a ser competitivo, ¿hay ahí una transformación mental en los propios jugadores y en sus familias? ¿O cuál es el elemento, digamos, por ir buscando la raíz o la causa de la violencia? ¿La competición? ¿La lucha? En muchos casos, los padres queremos que nuestros hijos sean lo que no hemos podido ser nosotros. Y eso ocurre. Y entonces, claro, eso crea una tensión que además es una tensión angela al deporte. Es una tensión ajena al equipo. O sea, eso es muy difícil de gestionar. Un entrenador y unos jugadores pueden gestionar la ilusión, la tensión que crea el propio deporte de que queremos conseguir, queremos ser mejores, queremos, hasta en algún caso, queremos ganar, ¿vale? Porque lo que no puede ser es que para que no sufra de violencia o de agresividad o de exceso de pasión la competición, anulemos la competición. La competición es algo innato en nosotros. No podemos anularla completamente. Lo que sí hay que hacer es por medio del juego, por medio del deporte, reglamentarla, seguir esas reglas, aceptarlas todas, que son las reglas que nos estamos dando, y seguirlas a rajatabla y además equilibrarla. Porque en otros casos se ha dicho, oye, vamos a quitar los resultados en minibásquet, vamos a... que nadie sepa si ha ganado o ha perdido un partido. No, hombre, los chavales también y las chicas necesitan saber si han ganado o han perdido. Lo que pasa es que no puede ser horroroso. Yo siempre decía que en el baloncesto profesional una derrota te duraba tres semanas y una victoria te duraba veinte minutos. Eso no es sano mentalmente. No se puede vivir así. Veinte minutos de disfrutar una victoria y tres semanas de sufrir una derrota. De estar lamiéndose las heridas. Vamos a equilibrar todas esas cosas. Bueno, pues con los chavales, chicos y chicas, equilibremos también. Equilibremos una derrota, equilibremos una victoria. Enseñémosle a ganar, enseñémosle a perder, pero sobre todo enseñémosles a entrenar y como vuelvo a insistir, a ganar el entrenamiento que es lo que es ganar porque la victoria será una consecuencia, no será un objetivo. Claro, claro. No creo, perdona, que lo intentes A ver, Jesús, sí. Intentar que los chavales sean todos la mejor versión de ellos mismos. Eso es lo que intentamos con el deporte, que sean lo mejor que ellos puedan ser. Y la victoria y la derrota son una consecuencia del juego y hay que tomarlo como algo natural tanto cuando ganas como cuando pierdes. De hecho, generalmente, alguien que no sabe perder cuando gana tampoco sabe ganar porque hace excesivos aspavientos que pueden sentar mal al rival. Entonces, hay que enseñar que es una cosa natural al juego, tanto la derrota como la victoria, sin más. Además, hay alegrías que se notan inmediatamente. Las alegrías tuyas, tus alegrías, no tus alegrías contra alguien, que es que se nota muchísimo. Es algo personal, es algo instantáneo. Y cómo no vas a celebrarlo, tienes que celebrarlo otra cosa. Es que haya unos gestos que estamos viendo en algunos deportes que dicen, bueno, es que no es para ti, eso es para el exterior, eso es contra alguien, estás arrojando algo a alguien. Eso no puede ser, no puede permitirlo. Sí, decías Pepo que parte de esta violencia es consecuencia de que los padres proyectan en los hijos, en las hijas, parte de su frustración o de que quieren que sean lo que ellos no han sido. Entonces, quería preguntar a Alessandra, por ejemplo, en el atletismo, que también se traduce algo de esto que decía Pepo, es decir, un chico, una chica que empieza a correr, el padre o la madre o los abuelos, los tíos, van a verle correr y también le presionan a ese niño y le dicen corre y vamos y mátate o haz lo que sea por ganar. La verdad que yo creo que eso existe en todos los deportes y yo en el atletismo lo he visto, yo he visto como padres con niños pequeños en edades en categorías menores quieren quemar etapas y quieren que su hijo, pues eso, realmente ellos son pues atletas, gente que le gusta correr pero que no ha podido llegar. Entonces, con gente muy joven en categorías en las que los niños tienen que estar jugando en el atletismo, les ponen entrenamientos como si tuvieran ya una edad de casi profesional y claro, la niña gana pero la niña no gana porque sea, bueno, puede tener unas condiciones pero la niña gana porque respecto a una niña de 10 años que entrena todos los días a una niña de 10 años que va dos veces a la semana al atletismo y hace todas las pruebas, prueba una cosa, prueba longitud, prueba altura, prueba velocidad, prueba todo y está aprendiendo a disfrutar del atletismo, pues claro, gana respecto a que está mucho más trabajada y luego yo he visto que mucha gente que ha presionado hacia sus hijos ha llegado un momento que esos hijos han detestado el atletismo y el deporte que es lo que hablábamos antes porque por desgracia cuando presionas tanto un hijo no es que deje ese deporte y se vaya a otro, no, 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 es que su vida se aparta completamente de lo que es el deporte y todo lo que representa, entonces claro, ¿qué pasa? que cuando llegan ya las categorías en las que se empieza a igualar, todos empiezan a entrenar a un determinado nivel, esas niñas ven que pasaban a ganar con una superioridad a que no ganan y a que ni siquiera están en el podio y encima no lo saben gestionar porque en su casa tampoco les han enseñado a gestionar, entonces yo creo que lo que estábamos diciendo antes, los valores y la educación son fundamentales, pero la educación como habéis dicho, a través de los padres, a través de los entrenadores y a través de los clubes y los colegios, te tienen, Pepo lo ha dicho, te tienen que enseñar a ganar y a perder, tienes que aprender a disfrutar de lo que tú estás haciendo y lo que consigues con ello, yo, en mi caso, yo creo que la clave de que yo haya llegado donde he llegado ha sido mi familia, que desde pequeños nos inculcaron amar el atletismo por lo que el atletismo nos aportaba a nosotros, pues a disfrutar de las competiciones, a disfrutar de los viajes, de conocer a gente, de todo lo que te aportaba y luego el ganar o el perder era secundario, en mi casa cuando era pequeña, vale que es cierto que mi hermano y yo destacábamos, pero nunca nos han premiado más por ganar, al contrario, casi como que le restaban un poco de importancia para que nosotros no lo viéramos, para que no te vinieras a ganar. Claro, exactamente, entonces siempre yo creo que eso es fundamental, entonces yo creo que es fundamental la figura de mucha gente, de los padres, entrenadores, clubes, es fundamental a la hora de que los niños aprendan a valorarlo y de que les transmitamos unos valores y unos ejemplos y no, es que somos, nos reflejamos en ellos y luego nosotros damos ese ejemplo, entonces es fundamental. quería en esta misma línea preguntaros a todos en las escuelas normales, en los centros de educación deportiva, en fin, todo lo que se mueve alrededor del deporte, sobre todo en la escala básica, digamos, o de formación, vosotros creéis que los formadores, el personal que se mueve ahí inculcan estos valores o se centran mucho en ganar, en la competición y no transmiten todos estos valores. Se intenta, se intenta, perdonadme, pero es que no me puedo evitar, me suelo gustar meterme en camisas de once varas, entonces yo creo que tenemos un déficit en el país, en el país tenemos, aparte de un déficit que también tiene una relación con esto del deporte y hablando y filosofando sobre cómo es el deporte y si es, bueno, más, hay un gran amigo mío, entrenador, que dice que el deporte puede llegar a ser fascista, porque parece que es el culto al cuerpo, que es un poco tal, no sé qué, yo no quiero entrar en eso, pero tenemos un déficit, claramente en este país creo que tenemos un déficit democrático, pues tenemos un déficit también de educación deportiva y creo que el deporte puede ser democrático y puede ser para todos y puede, pero, y unas reglas con las que compartimos absolutamente todos, pero creo sinceramente que tenemos déficit tanto de formación democrática como de formación deportiva, si tuviéramos un poquito más, pues los mayores educarían mejor, llegaría un pozo a los pequeños, no permitiríamos determinadas actuaciones, no las haríamos, entonces yo creo que todo funcionaría mucho mejor, yo creo que un país es serio cuando va a la raíz de los problemas y se convierte en, ¿dónde somos deficitarios? Pues vamos a solucionar ese déficit, si somos deficitarios en formación deportiva, vamos a ser mejores en formación deportiva y vamos a insistir y vamos a respetarnos las reglas para que todos podamos funcionar en común, ¿no? Sí, por eso preguntaba, en todo lo que se mueve alrededor del deporte, sobre todo, digamos, en el básico, en el aficionado, ¿se inculcan estos valores que tú decías ahora, Pepo, de respeto democrático y respeto a todos los demás o prima mucho más la competición que estos otros valores? En muchos casos prima la competición, que antes, como he dicho, parece que solamente lo que interesa es ganar, es ganar, es ganar y el objetivo es ganar, no, el objetivo es formarse, el objetivo es prepararse, ¿cómo vas a ganar una carrera si no has entrenado antes? Pues bueno, no, no, es que vamos directamente a por el partido, pero ¿qué es esto? Si el partido será una consecuencia de lo que has entrenado, de lo que te has formado, de cómo lo has hecho, de cómo estés educado, de cómo reacciones ante las dificultades, es que todo eso se entrena, por eso insisto, el entrenamiento, el entrenamiento, el entrenamiento es lo importante, se entrena a todos, se entrena para ser persona, se educa a uno en el colegio, ¿por qué es importante el colegio? Porque nos están entrenando. Claro. Pues así, no sé cómo lo veis vosotros. Sí, no, yo iba a dar un poco el tema de la formación de los formadores, que al final muchas veces, hablando de mi experiencia propia, los primeros cursos que haces de entrenador en los que estás entrenando a niños de 7, 8 años y te meten carga técnica, táctica, de jugadas, de no sé qué, no sé cuántos, cuando lo que te tendrían que meter es cómo tratar a un niño, empezando, cómo tienes que tratarte con un niño, qué pasa por la cabeza de ese niño, por qué hace ese deporte, cuál es su diversión, su motivación real, olvídate de táctica, olvídate de técnica, si con 7 años no vas a entrenar nada de eso. Y la carga en los cursos es todo técnica, táctica y jugadas y competir y competir y muy poco de psicología, muy poco de pedagogía, muy poco de educación en valores, entonces hay que empezar por cambiar la formación a los formadores. Muy poco de cómo relacionarte con los padres, que es un poco una de las necesidades que nosotros creíamos que nos estaba cubriendo y de ahí un poco en parte el libro, que un entrenador que está empezando, una entrenadora que está empezando a entrenar, que está entrenando niños pequeños, lo normal es que tenga que relacionarse muchísimo con los padres. Que tiene 17 años, 18 años a lo mejor. Claro, el entrenador tiene 17, 18, el chico, la chica puede tener 6, 7, 8, 10, un niño de 7, 8 años lleva a su padre o a su madre detrás porque lo tiene que llevar, porque es así, a lo mejor con gente más mayor, bueno, los padres ya están más en un segundo plano, pero cuando son pequeños, bueno, pues no se enseña tampoco cómo tratar con los padres, cómo abordar determinados conflictos, cómo prevenir esos conflictos. Antes cuando hablábamos de prevención, muchas veces la comunicación que tenemos con los padres y las madres, si la enfocamos bien desde el principio, nos ayuda a prevenir muchísimos problemas. Estas son las normas del equipo, esta es la organización con la que vamos a estar durante todo el año, lo que decía antes Pepu, de esperamos de vosotros esta actitud en la grada, si todo eso desde un principio ya se va hablando, muchos padres el problema que tienen es que no saben cómo tienen que comportarse, si alguien se lo explica es mucho más fácil y se previenen muchos conflictos, ¿no? Darles importancia, al final los padres son importantes, si les menosprecias ahí es donde empiezan los problemas. Una cosa que hay que transmitir es los padres no son el enemigo, no lo son, los padres son fundamentales para que haya deporte formativo, sin padres y madres no habría deporte formativo. Hay una frase por ahí que al niño lo educa toda la tribu, entonces la tribu somos entrenadores, somos padres, somos profesores, somos absolutamente todos. Los árbitros, todos tienen que formar parte de eso. Eso falta, en los cursos de entrenadores falta, falta muchísimo y es una necesidad que queremos cubrir porque vemos que es fundamental para prevenir la violencia en el deporte. Y los formadores son la base, son lo, yo diría, sin destar protagonismo a los entrenadores de alto nivel o a nivel competitivo, pero los entrenadores de base son fundamentales porque sin ellos no existiría todo lo demás. No me mires que yo me considero un entrenador de base, he trabajado 20 años en la base. No me refiero que es fundamental, yo creo que son los que más formados, tienen que estar muy formados porque tienen una responsabilidad enorme. Porque ellos depende que el niño continúe haciendo ese deporte de la manera que lo tiene que hacer o que lo deje. Y entonces si lo deja los de arriba no tienen gente con la que trabajar. El porcentaje de gente que es lo que has dicho antes, deportista de élite al final son muy pocos. El 99% de los deportistas son de base, son de ocio, de diversión. Y luego una cosa importante que decía Pepu, a la competición no hay que tener la miedo ni hay que vetarla. La competición es importante pero es un medio más con el que el chaval aprende, no es el fin, sobre todo cuando eres pequeño. Si estamos hablando de altísimo rendimiento pues la competición es el fin. Pero lo demás es un medio para aprender y saber gestionarlo de una manera u otra. Yo que estoy un poco metida dentro del ámbito educativo, que estoy en un cole, pues el saber. Yo creo que depende mucho de la persona. Yo he visto diferentes tipos de profesores y entonces va un poco en la mentalidad que tiene esa persona y en lo que tú le quieres transmitir. Sí que es cierto que más o menos con los que yo estoy trabajando son gente pues que transmite muchos valores a los niños, le da mucha importancia a la convivencia, al trabajo en grupo, a intentar solucionar los problemas, prevención de conflictos, hacen muchos talleres, para prevenir conflictos sobre todo con los padres de niños más problemáticos pues para saber anticiparlos y demás. Entonces yo creo que es fundamental y en cuanto al tema del deporte pues también en cuanto a los profesores de educación física es fundamental que a ese profesor le guste el deporte porque parece paradójico pero es que hay profesores a los que no les gusta y se transmite un montón a los niños cuando a ti no te gusta lo que tú estás haciendo y la materia entonces si tú eres un profesor que te gusta lo podrás hacer un poquito mejor o lo podrás hacer peor pero tú les vas a transmitir a ese niño esa pasión por el deporte y les vas a transmitir esos valores entonces yo creo que es fundamental y en categorías pequeñas como acaba de decir Jesús la labor es fundamental porque es que si en esas categorías tú trabajas bien muchos niños van a llegar a pasar sobre todo la etapa de la adolescencia seguir haciendo deporte y pueden llegar a la élite o puede que no o hacer deporte toda su vida y disfrutar de él e inculcárselo a sus hijos y que sus hijos ese es el objetivo entonces pero si en la base no lo hacemos bien el formador el entrenador del club está ahí como diciendo claro o sea que estoy ya del padre estás en ese plan tú al niño poquitos van a salir de ahí entonces yo creo que es todo como ha dicho Pepu es una cuestión de educación y de democracia y que yo creo que sí que es cierto que en nuestro país a lo mejor también hay los medios de comunicación tienen algo que ver solo resaltamos mucho determinadas cosas y hay que y le damos a lo mejor mucho valor a aspectos y a cosas que no son tan importantes a ver no es tan importante que un jugador de fútbol se haya cortado el pelo de determinada manera o que haya igual hay acciones que se han visto en el deporte muy bonitas de compañerismo de ayuda que no tienen tanta repercusión y se da mucha importancia solo al ganar al triunfo al triunfo y a lo mejor hay otra gente que ha conseguido un gran éxito pero no tiene tanta importancia porque no es ese mega triunfo entonces yo creo que todos tenemos un poquito de responsabilidad y que si cambiamos eso conseguiremos pues que haya una mejor educación ¿vosotros creéis que luego hay diferencias digamos en cuanto a la violencia que se produce alrededor del deporte entre los equipos o las competiciones de chicos y de chicas ¿hay más violencia en los deportes de chicos que en las de chicas? yo creo que hay una cosa que es importante aclarar porque cuando hablamos de violencia muchas veces pensamos en la pelea que vemos en la tele y la violencia tiene otras fases y otros niveles violencia verbal violencia psicológica y violencia física cuando vemos una pelea antes ha habido otras cosas ha habido un insulto una falta de respeto una amenaza y eso se da en todos los deportes mayor o menor medida pero se da en todos los deportes y se da indistintamente en chicos y en chicas nosotros llevamos muchos años entrenando tanto a chicos como a chicas de diferentes edades y no hemos vivido nunca una pelea física como tal pero si hemos vivido pues estar en el banquillo escuchando como padres o madres de tu equipo o del otro da igual pues insultar al árbitro o como hay mucha tensión incluso entre padres critican a un compañero del equipo critican incluso padres que critican a jugadores de su propio equipo es decir a los amigos de su hijo o de su hija es que este claro con lo gordo que está como va a defender es que el otro con lo torpe que es como va claro eso es violencia y hasta que no nos concienciemos de eso no va a bajar el nivel de tolerancia creo que somos demasiado tolerantes con esos comportamientos eso no lo vemos como violencia y hasta que no hay una pelea no decimos ahí va qué susto y ahí hay que prevenir y hay que cortar eso y muchas veces los propios padres son los que tienen que hacerlo interviniendo y diciendo oye no es el comportamiento adecuado este que estás teniendo no insultes a a mi hijo por supuesto pero es que ni siquiera a cualquier otro aunque sea alguien del equipo rival eso hay que concienciarse de que eso es violencia eso hay que cortarlo hay que prevenirlo y eso se da indistintamente en chicos en chicas y en distintos deportes no hay diferencia nosotros no las hemos percibido yo creo que cada vez menos cada vez menos sinceramente ha podido haber pese a que digamos la mujer es más genéticamente por decirlo de alguna forma más dedicada al cuidado a la paz a la concordia esa violencia física a lo mejor no existe pero sí puede existir puede existir otro tipo de violencia puede existir la violencia verbal más verbal sí situaciones de tensión que se producen también por quizá en un momento determinado las posibles aspiraciones que puede ejercer el mismo deporte o la progresión que tú puedas tener en el deporte ¿qué camino llevas? ¿llevas el camino de convertirte en profesional? pues bueno hay algunos deportes que no llevan un camino especial para convertirse en profesional no va a cambiar la vida pero la vida de algunos puede cambiar o sea muy pocos pero en el fútbol puede cambiar radicalmente la vida no solamente de un jugador sino de una familia entera si tu hijo se convierte en un jugador extraordinario de fútbol entonces todas esas extensiones extra contribuyen a que haya también otras situaciones que no deberían de existir en el deporte de formación pero que existen ¿por qué? porque oye a ver si mi hijo está perdiendo el año a ver si fulanito del mismo equipo va a ser mejor que él y le van a elegir antes para un proyecto de progresión deportiva todas esas cuestiones hay que vivirlas de una forma muchísimo más sensata muchísimo más coherente y sobre todo estar todos muy atentos porque lo que estabais hablando de esos problemillas que pueden aparecer que no se conviertan en problemas porque los problemillas se resuelven pero los problemas no los resuelve nadie los problemas ya son que hay bofetadas y si hay bofetadas eso sí que tiene una muy difícil solución sí sobre todo cuando son violencia incipiente como está diciendo tener herramientas y capacidades los formadores para cortar los niños con los padres para que eso no llegue a más hay que estar muy vigilante claro y es una labor difícil los entrenadores son los vigilantes de un compromiso pero ese compromiso también entra el no tener malas actuaciones el no tener malos gestos el vivir una convivencia normal en equipo hay que estar muy vigilante y muchas veces los entrenadores pues bueno están un poquito más despistados algunos porque son jóvenes otros porque son están un poquito más despistados y piensan en otras cosas o no saben interpretarlo y dicen ostras esto aquí está pasando algo grave que no sea más grave todavía hay que estar a tiempo yo creo como decíais que también es importante sobre todo en categorías menores cuando se trata con chavales el no darle tanta importancia al resultado y premiar ese tipo de actitudes un chaval que es compañero saber premiarlo saber saber lanzarlo dentro del grupo mira esto va un poco unido a lo que decía antes Alessandra el objetivo final o ganar entre comillas pobre del entrenador que decías tú antes que su objetivo sea ganar mañana mi objetivo no es que mis niñas ganen mañana mi objetivo es que mis niñas con 40 años sigan haciendo el deporte ese es mi objetivo o sea ahí yo gano si dentro de 40 años sigan haciendo deporte les gusta el deporte en sus vidas personales han adoptado todos los valores que han aprendido toda la buena educación todo eso la capacidad de sufrimiento de sacrificio el compañerismo el trabajo en equipo si consiguen todo eso para mí eso es ganar el partido del sábado del domingo se ganará o se perderá en función de si estamos bien o mal o de muchas otras circunstancias pero al final ganar es mucho más grande que un partido y además se convierte en aliados nuestros en el futuro porque esa madre esa persona cuando tenga 40 años y sea madre le va a impulsar esos valores a su hijo claro y ahí ganamos y yo creo que es fundamental lo que habéis dicho que a veces hay actitudes y comentarios que la gente los tiene como normalizados como algo que no pasa nada y que son agresiones entonces que un padre esté diciendo es que tu compañero es un paquete pues es una falta de respeto y que lo esté gritando entonces yo creo que también es eso son muchísimas cosas las que tienen que hacer los formadores pues para para poder encauzarlo todo pero claro es complicado y que los padres sobre todo se den cuenta o los hijos todo el mundo que hay frases o hay palabras que tienen mucha más relevancia y más trascendencia de la que nosotros nos creemos y que hay que empezar por ahí una idea nada más hay un club extraordinario para mí en Perales del Río por aquí cerca que tiene todas las categorías y ha creado un equipo de madres ¿qué os parece? muy buena idea un equipo de madres de jugadores y de jugadoras un equipo de madres unas han jugado otras no han jugado nunca están ahí entrenan a última hora y son el pegamento del club y además son el pegamento del club me parece una idea extraordinaria y se ponen en la situación de jugar y se ponen a la piel y juegan no juegan incluso han ido a jugar un partido a Bilbao un torneo oye se lo pasan de maravilla pero si es que y el ejemplo que tienen sus hijos que ven a sus madres jugar y que hay un buen comportamiento y tal y no sé si a lo mejor han ganado un partido o no pero es lo mismo lo importante es divertirse lo importante es el pegamento es el pegamento del club es la transmisión de valores o sea en todo esto me parece una idea extraordinaria es muy importante porque con la palabra se educa en una pequeña parte pero con el comportamiento nuestro con lo que realmente le damos es lo que los niños copian lo que ven lo que ven sí tú puedes decir una cosa pero si no la haces ellos no la van a imitar claro quería comentar un poco también con vosotros por ejemplo en los deportes o alrededor de los deportes donde hay más violencia y tal tiene parte de la culpa por ejemplo el consumo de alcohol que hay alrededor de ese espectáculo deportivo me estoy refiriendo una vez más lógicamente al fútbol no todo lo que se mueve no sé yo Pepu si en el baloncesto la gente que va a los partidos consume alcohol antes no lo creo en algunos países me parece a mí que sí o sea yo he visto cosas en algunos países como Grecia que me daba la impresión de que era obligatorio fumar en el campo me parecía obligatorio y he visto pues gente con vasos de whisky a un metro de la línea de banda unos sillones estupendos y tal y con el vaso de whisky podía acabar en el árbitro o no o en cualquier sitio o sea hay cosas que he visto incomprensibles incomprensibles y estar en un campo con 20.000 espectadores y que todos parecía que estaban fumando todos fumando en el campo y no hace mucho tiempo no hace mucho tiempo o sea hay cosas incomprensibles en este aspecto pero sí es cierto que bueno que cuando hay una gasolina por ahí por el suelo y tal y de repente pues echas alcohol pues entonces estamos organizando la tremenda en este aspecto claro son más son sumas son sumas son rivalidades diría yo hay rivalidades estúpidas sí o sea una cosa es una rivalidad entre clubes y tal pero rivalidades en quien grita más o quien anima más o quien es más bestia y tal somos una especie muy rara somos una especie muy rara en algunas cosas hay determinados grupos también rivalizamos unas cosas que no me cae en la cabeza hay determinados grupos también que utilizan el deporte como un medio como una excusa como una excusa son gente violenta o que lo utiliza como una excusa sabe que es una manifestadora que va a acudir mucha gente y lo utiliza para montarla y eso realmente está cerca del deporte pero eso no es una violencia en el deporte propiamente dicha esa violencia tiene que ver poco con el deporte tiene que ver poco aprovecharlo que se mueva alrededor del deporte para hacer una banda digamos violenta eso de quedar por la mañana cuando hay un partido por la tarde y quedar por la mañana dos aficiones para pegarse eso no es una violencia yo no lo consigo si comportamientos que individualmente no tendrías nunca no harías nunca en masa los haces te sorprendes y a ti mismo y en otros contextos porque a lo mejor esa situación violenta es porque ha tenido una semana mala en el trabajo entonces mentalmente su forma de desfogarse es ir al estadio a insultar al árbitro no porque lo que hablábamos antes esa misma situación en tu trabajo con tu jefe a tu jefe no le insultas no hay narices o sea te echa pero el deporte parece que está bien visto desfogarse que parece que está para eso ahí yo creo que hay un factor también importante que es que no hay no hay muchas consecuencias es decir lo que decía Guillermo si yo insulto a mi jefe me van a echar por lo cual hay una consecuencia inmediata directa y muy lesiva para mí pero voy a un campo me peleo bueno igual me detienen igual bueno pero yo sigo yendo al estadio sigo yendo al pabellón sigo yendo a las competiciones y no hay no hay demasiadas consecuencias ¿no? entonces eso también hace que nos inhibamos menos vamos menos inhibidos porque bueno vale todo lo que decía antes Alessandra es que vale todo como vale todo las instituciones deportivas en este país han sido permisivas de una forma espectacular se han perdido una cantidad de oportunidades yo he visto algunas veces bueno ¿por qué se pierde esta oportunidad si lo que acaba de ocurrir yo que sé en un Betis Sevilla háblanos un poco de eso no en un Betis Sevilla pero si este es el momento si este es el momento de decir que se ha acabado bueno pues no no a ver si se van a a ver si se van a qué yo leía a ver si se van a qué a ver si se van a enfadar a ver si no sé qué entre aficiones o entre clubes o entre clubes que echan gasolina por eso os decía antes que si parte de esta violencia que se genera no está alentada o por lo menos tolerada yo lo que sí he visto es en algunas oportunidades permitida o sea permisiva en ese aspecto se ha permitido y se dejan pasar en esas oportunidades que no sé yo en algunos casos no recuerdo tal pero bueno he mencionado un Betis Sevilla porque hace unos años ocurrió no sé qué historias y tal no sé qué oye pero si es el momento es el momento de cortar con todo esto es el momento no digo de sancionar brutalmente sino que todo el mundo toda nuestra sociedad se dé cuenta de que eso no puede volver a repetirse o alguna cosa parecida entonces bueno algunos clubes han tomado nota algunos están tratando de solucionarlo pero muchas veces en algunos casos con boca pequeña porque no se quieren meter con las grandes masas lo mismo que la gente no quiere perder votos por tomar decisiones que sean un poquito tal bueno no vamos a perder votos no vamos a meter en esta historia pues no quieren perder socios a lo mejor hay que perder 100 socios para ganar 2000 leí ayer la noticia leí ayer la noticia de que la UEFA ha amenazado con sancionar a clubes por los comportamientos de sus aficionados como lo de los júligados la UEFA se ve obligada a hacer eso porque los propios clubes no lo hacen porque se están saltando una etapa digamos la UEFA va directamente a por los aficionados cuando está el club de por medio cuando debería ser el propio club el que oye esto no va con nuestros valores no va con nuestra forma de entender el deporte no va con nuestro tal no lo permitimos o sea la UEFA no debería tener que llegar a amenazar a esos clubes con sancionarles es que por ejemplo lo que hemos vivido hace unos días en Madrid con lo de los júligans en la Plaza Mayor eso ya el mismo club debería bueno no sé si lo hizo o no lo hizo pero que bueno que ya debería haber una sanción y si la sanción tiene que ser al club para que el club increpe a sus júligans pues tiene que ser así porque es que eso no sé que tiene que ver con el deporte ni no sé que tiene que previo por la mañana del partido claro es que tiene que ver eso con el fútbol es que encima no se van a entrar ni del partido cuando llegan al estadio porque algunos iban en tal estado que yo creo que no se o detenidos antes del partido o detenidos es que eso no tiene o sea son cosas que no entiende que luego lo que me parece encima peor es que en su país no lo hace que es como una excusa salgo fuera y aquí todo vale no aquí no todo vale y es lo que decís hay que dar un ejemplo los clubes las federaciones internacionales las federaciones nacionales todo el mundo tiene que dar un ejemplo y si un partido tiene que ser la puerta cerrada porque los 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 hooligans o los hinchas no se saben comportar pues bueno a ver si así aprendéis y acabáis cuando aprendéis vuestra conducta volvéis al campo claro porque es que es que no sé me parece vergonzoso es que esos hooligans seguramente el domingo estarían ya en el campo de su equipo viendo el partido en este caso en Inglaterra pero bueno que puede pasar seguro que estaban allí viendo el partido con total normalidad son unos buenos ejemplos son unos buenos ejemplos y creo sinceramente que tengo cerca o tenemos todos cerca uno que es la demencia estamos celebrando en Estudiantes el 25 aniversario de cuando fuimos a Estambul a la Final Four fue una sorpresa para los periodistas de toda Europa que acudieron a esa Final Four cómo se comportaba la demencia del Estudiantes cómo animaba a su equipo y cuando su equipo perdió se puso a animar al otro equipo español que la juventud va a dar una connaturalidad y dicen ¿cómo? que se ponen los del Estudiantes a animar al juventud fueron fue una sorpresa para toda la prensa absolutamente para toda la prensa Forges nos hizo unas pegatinas para vender de la demencia y tal esas cosas y decía la demencia anima sin violencia eso es algo que se me ha quedado siempre se me va a quedar siempre la demencia anima sin violencia y es verdad son cánticos son cuestiones de gracias de bromas de tal todos los asuntos incluso hasta siendo políticamente incorrecto en muchas ocasiones pero que simplemente lo que hacen es sacarte una sonrisa no ofenden absolutamente a nadie ese es el camino que yo creo que deben de llevar las verdaderas aficiones ojalá hay muchas frases de la demencia que se dicen actualmente en el fútbol mucha gente no sabe que este partido lo vamos a ganar es una frase de la demencia se piensa que es una frase del fútbol este partido lo vamos a ganar se nace en el Magariños en el 1984 86 en un partido contra el Barcelona son cosas y que se trasladan y luego se ha perdido por ahí pues de ahí nacen y ya está no te metes contra nadie este partido lo vamos a ganar pues este partido lo vamos a ganar ya está ese es el ejemplo bueno no sé si queréis ir añadiendo algo porque tenemos que concluir es una mesa muy interesante pero tenemos ya el tiempo porque pronto hay que hacer la sesión de clausura no sé si queréis hacer un último turno de intervención vosotros yo quería simplemente decir que al final todos los que estamos integrados en el mundo del deporte tenemos nuestra responsabilidad ya sea como deportistas que tenemos gente que nos sigue y nos imita como los clubes como que tienen muchas oportunidades como ha dicho Pepu enorme de cortarlo de raíz y de sancionar a sus aficionados si es necesario porque hay cosas que no se pueden permitir y luego no podemos la gana la vestidura cuando suceden según que cosas cuando hemos tenido la oportunidad de impedirlo y digamos que la hemos dejado pasar entonces que cada uno asuma su parte de responsabilidad y de esta manera seguro que conseguimos por lo menos que la violencia en el deporte no erradicarla porque yo creo que al final el ser humano somos como somos pero sí que dejarla en la mínima expresión yo que soy periodista perdonarme y que hemos hablado algo que ha sido Pepu el que se ha referido a los medios de comunicación los medios de comunicación tienen también parte de responsabilidad en este cultivo de la violencia en esta exacerbación de la competitividad de la rivalidad eso se alenta desde los medios de comunicación desde las radios desde las televisiones desde los periódicos se alienta bastante sobre todo pues mira los clásicos se alienta se alienta bastante y a veces yo creo que perdemos un poco la perspectiva de cuál es el objetivo fundamental cuando viene un partido de ese estilo tipo el clásico o cualquier otra competición lo importante es el partido es que eso es lo importante entonces a veces los medios se centran en todo lo que hay alrededor y el partido pasa a ser secundario entonces yo creo que es es una educación entre todos y los medios su parte es a veces parece como que lo bueno no vende pero sí que vende lo que pasa que vosotros lo tenéis que mostrar si vosotros no lo mostráis nunca la gente lo va a saber si solo se muestran cosas que no son tan buenas ni tan positivas o tan educativas vais a seguir vendiendo periódicos pero lo tenéis que mostrar entonces yo creo que sí que vende y luego lo que decíamos bueno como dice Jesús todos tenemos nuestra parte de responsabilidad y lo importante es que todos nos concienciemos de ello y eso que lo importante es el espectáculo que ofrece el deporte y aprender y disfrutar de ello y que pues lo que esté en nuestra mano pues para poder transmitir esos valores a los más pequeños en el caso de los entrenadores a los padres y formar a la gente la violencia va a estar ahí siempre por como dice Jesús por como somos los seres humanos pero igual cada vez en menos medida entonces eso es lo importante solamente me quiero referir al vídeo que hemos visto al comienzo nada más es una declaración de principios de estudiantes ojalá sea de otros muchos clubes y otros muchos deportes en toda España y no son no son principios de esos de si quiere tenemos otros no estos son los que tenemos podremos tener más pero no los cambiamos sí a mí me parece me parece importante puntualizar en eso que al final la prevención de la violencia va enfocada a una educación de todos los implicados en el deporte una educación en valores una educación de la gestión de las emociones de saber controlarse y detectar las emociones en los otros y ver cómo se sienten y qué siento yo y enfocarlo todo a que el deporte está para para ofrecer espectáculo y para disfrutar aprendiendo o sea al final el deporte es una suma más de toda la educación que estoy obteniendo a lo largo de mis años y entonces tiene que ir enfocado en positivo a través de valores y de una educación emocional y que cuanto más y mejor eduquemos y formemos menos vamos a tener que sancionar y más barato es a largo plazo lo que pasa es que esto aquí nos cuesta un poco aquí somos muy cortoplacistas y tomamos medidas muy en el momento pero la educación y la formación previenen y previenen sanciones previenen pérdidas económicas y en definitiva nos hacen más felices no sé disfrutar yo creo que todos que estamos aquí hemos vivido el deporte como algo divertido como algo amable como algo que nos hace sentir bien y eso es lo que queremos transmitir a todo el mundo bueno pues muchas gracias a Jesús a Alessandra a Pepu a Guillermo a David por vuestra participación yo creo que ha sido muy interesante y como además estábamos transmitiendo en streaming habrá mucha gente a la que le habrán llegado estos mensajes positivos que esperemos que sirvan para el objetivo de este foro que es encontrar soluciones preventivas a la violencia de todo tipo en las ciudades muchas gracias muchas gracias gracias